la presión bienvenido mi gente de Activo Music bueno mi gente ya estamos aquí con todos ustedes gracias a Papa Dios y también a nuestros patrocinadores recuerden que Luxury Club, Luxury Club lo mejor señores ustedes quieren divertirse allá en Luxury Club estuvimos disfrutando este sábado con una super entrevista que vamos a subir a nuestro canal ahí con Papa Tiger señores una entrevista exclusiva con Activo Music lo gozamos allá en Luxury Club allá bailamos, allá brincamos de todo señores las mejores atenciones las tiene Luxury Club recuerden que está ubicado ahí en la carretera Luperón ahí al lado, al lado ahí mismo en la misma plaza del Doral señores allá está Luxury Club con las mejores atenciones de la zona norte ya ustedes saben desen la vuelta por allá y díganle que ustedes lo escucharon en Activo Music le hacen sus descuentos allá ya ustedes saben bueno señores aquí estamos con uno que era mío antes ya no es mío ¿cómo que antes? espérate, espérate yo tengo entendido mira tú oye, oye yo estaba de vacaciones en mi casa y tú me dijiste necesito un referee porque tengo un pleito entonces como yo soy la más fuertecita del coro tú sabes para trompar y la vaina yo estoy en el medio yo no voy a opinar hoy mucho señores quítate ese era mío antes, 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 antes era mío ese ya desde que muchachos cruzó el charco el hombre se olvidó de Activo Music era conmigo a toa oye, un abrazo te amo mi bebé y esto y de ahí para allá se olvidó pero como quiera era bebé claro, claro ya tú puedes saber la confianza que se me tenía y me votó tú le decías bebé de todo sí, a ti vota todo a ti vota todo no, no, no no veas que yo estoy todo espérate, espérate él dice que tú estás todo pero él lo dice como con ese ego y ese odio esa vaina todo lo que tú tienes contra el ego no, mentira no, vamos a darle la bienvenida al 7 como quiera de nosotros no, Bulto, bendiciones 7, bienvenido bienvenido a tu tierra Bulto Plata no, Bulto, este es el calor mío aunque yo me siento bacano aunque yo puedo hacer de todo ya mi cédula es de aquí ya lo saben estamos a ti, Bulto, bendiciones hermanito y tú sabes música 7 vamos a comenzar un poquito la historia del 7 todos la recuerdan antes era fucking bulla junto a Edwin Hawking un dúo muy duro y muy letal no, Bulto llegan a grabar ¿por qué rompieron? si era tan letal sí, sí, duro llegan a grabar con Jaracacico en su tiempo pegado Jaracacico claro, en su pegado hicieron un tema sumamente duro con su video y todo ok, pero yo pregunto si eran tan duros tan duros porque se cosas si fue por lo ego si fue que él se creía más que el otro ¿por qué fue que se dividió en verdad? ¿por qué fue? a ti yo te lo dije en una entrevista pero a ti te gusta pero dime por qué yo no he visto esa entrevista no, yo te lo sabía no, tú me lo sigues activo no, porque imagínate entonces no, el objetivo fue algo personal tú sabes pero no fue de que, de que, de que que yo y ahí no estábamos matando porque somos amiguitos y de todo entienden no, algo personal no convivíamos en el hogar él cogió su lado musical y yo el mío señores ya el 7 acaba de decir señores que eso fue por egos que ellos se dividieron así que tranquilos la última vez que estuviste con nosotros estaba en otra compañía un joven de Santiago que te acogió allá veía mucho no, espérate pero ¿qué es el diablo? para que no le dé tanto seguimiento a ese pan háblame del tolo del tolo produciendo ese que sabe háblame un poquito qué pasó en la compañía por qué la división háblame un poquito sobre eso exacto, exacto no, tú sabes en verdad me querían como te digo engavetar me querían engavetar me querían como cambiar el juego cuando yo tú me entiendes yo yo estaba haciendo lo mío bien iba cómodo íbamos bien sí porque tú sabes a ti lo estabas sintiendo de este lado y estábamos heavy pero en verdad ¿cómo te digo? la ambición mató el ratón mató el ratón como tú dices tú sabes que ese nombre el 7 te lo pusieron ellos en la compañía no, ellos no el que me lo puse fue el tolo fue el tolo que te lo puso ellos nunca los registraron no, ellos nunca los registraron seguro el que me hicieron no, manito por si no yo hubiera tenido ya la otra firma verdad claro entonces el que me armó de todo fue el tolo mi productor tú me entiendes él fue el que me armó de todo de todo lo que yo soy ahora mismo fue el que me armó con la fuerza de metal tú me entiendes que es mi patrón y que me sacó del contrato también de metal te sacó ya te liberó de ese contrato claro ¿qué tiempo tenía ese contrato ya 7? mira ese contrato yo estaba estaba corriendo por un año pero automáticamente era de 5 yo estaba ya 6 meses frisado pero un año ya yo lo tenía prendido y entonces me frisó 3 meses hasta que el tolo explotó y dijo esto es verde vámonos y arrancate para allá de una vez no tanto arrancamos de una vez me entiendes nosotros le dimos pela ya pero estábamos solos tú me entiendes y yo iba ahí solo entonces yo le puse la idea de que nos fuéramos para la capital vamos a bregar para la capital tú y yo yo conocía yo de metal y yo le dije que lo que vamos para allá y metemos mano manito porque dime tú automáticamente tú tienes tu talento aparte y yo tengo el mío como cual él fue que pegó a Yeezy me entiendes todos los palos de Yeezy fue el productor mío me entiendes igual que a mí todos los éxitos míos él que me lo ha hecho me entiendes sacando el de Jaraca que eso fue hace mucho y eso fue quizá lo más grande que yo pude hacer en Puerto Plata pero ahora yo he hecho cosas más grandes tú entiendes es por eso que me quillo contigo claro claro no no que venimos para acá venimos ahora a meter mano con eso una pregunta yo te veo que tú siempre cuando estás en los artistas aquí siempre eres como muy amable muy cariñoso y te estoy viendo con ese pobre infeliz estoy alto de esta gente se van para allá y se olvidan de esta gente de para acá no digas eso tú no estabas limpio cuando estabas aquí porque ahora te vemos limpiecito y emprendado y de todo ya cuando salga la entrevista está bien el batalejo cuando yo llegué aquí para la entrevista él está con la camisita cerrada desde que se abrió lo que se acabó y se leó así mírame aquí aquí estoy con todo el tipo está bien el 7 el 7 el hijo más chiquito cuéntanos la llegada a Santo Domingo a Capotillo llegaste de una vez a Capotillo no malo Capotillo wow llegué a las 12 de la noche a Capotillo con una maleta el productor mío y un taxi vamos a trabajar encontramos un video del cherry ahí que estaban haciendo el cherry un video nos paramos el mismo video llevamos la maleta el mismo la subimos para la casa que de metal no así no y empezamos a trabajar hasta ahora pero ya habían hablado antes con de metal vamos para allá es como te digo ya nosotros habíamos bajado ok ya habíamos bajado después ok ya habían bajado antes pero habíamos bajado con flow de negocio donde era un artista extranjero que estaba aquí yo era escritor de él tú sabes de diligencia entonces para allá vamos también el tipo compositor precompositor claro entonces loco tú sabes estaba trabajando es un malo el tío estaba trabajando con ellos y yo le puse la propuesta también de ir para allá para Capotillo entonces hicimos le manda de nuevo con de metal porque estaba un poco distanciada porque tú sabes que el loco lo que estaba era diligencia con de guita y después de yo y eduijón lo que vino fue yo hacer diligencia vaina de joseo tú entiendes para no hablarte tan crudo pero tú te aclaro tío uno lo que trataba de ser feliz llegaste allá y de una vez te asignaron una habitación tu primera colaboración con cuál artista fue con aló aló capitán aló capitán aló capitán aló y tibiguns si salpa la luz incluso salpa la luz ese tema hay que hablarlo también claro incluso cuando hicimos ese tema nada más éramos yo y aló y como te digo aló montó a tibig y tibig preguntó que quién era yo porque no me conocía por la voz y le dijo el 7 como yo me estaba en santiago con fucking bulla y no sabía me entiendes y después cuando nos juntamos en el video me dijo tú fuiste el más duro que saliste en el tema que sigue cuánto pues yo quería te cambié el verso y yo te digo dime tú perro yo no sabía nada tu música hubo una controversia fuerte con ese tema y por qué ese fue el primer tema tuyo y salió no salió de una vez porque tú sabes que es lo que pasa tibu nosotros es como yo te dije a ti y como siempre te lo he dicho nosotros siempre hemos corrido con la con la con la marea un ejemplo contrario a la corriente un ejemplo nosotros mira como estamos trabajando o sea yo yo estoy trabajando de allá para acá sí no de aquí para allá entonces de allá para acá tú sabes que para ustedes sentirla es muy difícil porque son muchos campos que tengamos que pasar ¿tú me entiendes? espérate no dijiste campesino no yo soy campesino porque yo te dije que yo soy nativo de aquí sí pero no digas campesino porque tú también te estás metiendo está bien ciudad por aquí fue que entró la civilización ya lo sabes no importa yo nací fue por Isabel yo nací aquí en Ricardo Limaldo síguemelo ahí síguemelo ahí entonces la vuelta es que para pasar todas esas ciudades entonces para pasar todas esas ciudades es un bobo porque es un ¿tú me entiendes? es una inversión entonces como el 7 él ha tratado de siempre hacer orgánica y la suerte de Dios yo le he dado por ahí entonces de hecho es difícil que si uno viene y hace este media tour yo prendido como estoy ahora por eso vine para acá yo estoy prendido allá con un tema se llama Chucky Malo ¿me entiendes? que tengo mi canal por eso vine para acá para que la gente sepan que soy yo que lo canto sí vamos a hablar de eso pero vamos a decir la historia porque tú sabes que yo me soy lo tuyo enterito y a ti no te la van a hacer así como te la van a hacer yo pues rompe seguimos ahí oye por eso yo perdí todo para hablar contigo seguimos ahí prendela seguimos ahí entonces ¿por qué sacaron el tema cuando hubo una controversia con un joven que se hacía pasar con un eslogan salpa la luz que depuraba a los tigres en la discoteca ¿por qué entonces esperaron? el tema ya estaba corriendo estaba corriendo por eso fue que él se tiró al agua ya el tema estaba en el aire ok y el tema estaba y tú ves eso no se sabía y él tiró uno con Buloba sí claro no no primero hizo una entrevista él hizo una entrevista en uno de los medios de la capital luego tiró el tema con Buloba pero entonces hasta ese punto yo no conocía del tema del salpa la luz porque oye que lo que pasa es como te digo incluso que fue en el canal de Aló si vio así en el de TV se sabe tú sabes que yo y Aló no es lo mismo que TV no claro ya TV estaba pegado heavy es igual que Buloba cuando Buloba va a tirar del del o instantáneamente instantáneamente y más el trabajo que él le hace si de inversión que eso no está mal cualquier artista que se pueda invertir en su YouTube que se lo haga porque que eso te eso de eso te genera eso te genera un trabajo tú me entiendes que hay gente que no es que son no es no no es que son como como te digo porque no podemos decir alfabeto pero son 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 pocos que saben del aprendizaje de esto que automáticamente con view tú lo compras tú compras un par de views y le dices a la gente yo tengo cinco temas con un par de views ahí coño pues tú estás pegado pero nadie lo conoce tienes razón ahí entonces seguimos ahí con el mismo tema el tema salió el de Buloba y ahí mismo ustedes hermanito nosotros estás peleando con Buloba si no eso mismo que te iba a decir ustedes mismos ahí mismo objetaron el tema que salió con Buloba de una vez ¿en qué paró eso 7? ¿tú sabes por qué no te puedo decir en qué paró eso? directamente porque no estaba en mi canal ok yo no sabes como te digo el trabajo que ellos estaban haciendo si supo que lo tumban después lo tumban el de nosotros duramos como 6 días cuando nosotros tumbamos ellos duran como una semana o dos semanas no sé que hoy por la negociación que tuvo el señor que por eso tú me entiendes yo no comparto mucho con la artista de allá porque como te digo que sacan de esa colita no que dejan ciego a uno wow a cualquiera tú me entiendes a cualquiera una vez yo dices los campesinitos el campesinito no va a saber de esto por eso que me encojono yo me entiendes no porque gracias a Dios yo tengo de metal ya que saben los trucos automáticamente entonces como el hombre la gente lo respeta y de esto nos da la aceptación de que la vaina quede bien siempre pero ahí como te digo en ese tema hubieron tanta controversia que terminamos que terminamos como te dije peleando pero muy feo porque peleamos un cumpleaños de metal y fue en la discoteca de un evento de él ese yo creo que es el único huevo que yo he puesto en la capital musicalmente ¿tú crees que se te cerró las puertas con Buloba a través de eso? no tanto con Buloba porque Buloba es un artista igual que yo yo no me siento de que él me cerró puertas las puertas están ahí lo que hay que tocar porque tú sabes que cuando uno se pone con un artista suponer un pilar le cae casi en medio género no depende porque Buloba odiado por todo el mundo es verdad es así dime tú ¿quién quiere? ah pues no es lo que pinta en las redes ¿quién quiere saber de Buloba? yo para grabar con Buloba grabo con un nuevo talento normal ya siento que vamos con esta tema después entonces del tema este tema que fue muy controversial ¿qué tema grabaste con un artista ya reconocido? después se me fue a virar el del Eclético el del Eclético sí muy duro el Colín ahí fue que conocí incluso yo yo el problema que tuve con Buloba lo tuve junto con el Eclético era el Eclético que iba a pelear con Buloba en ese día eso fue en la discoteca de ¿dónde es? esa discoteca que no me acuerdo porque ya ya estoy en Puerto Plata tengo el sistema ya yo te iba a decir caviar para que tú te claras para que tú te claras eso fue allá en no me acuerdo cuál era ese nombre porque ya hace dos años eso tú sabes más o menos ¿para dónde quedan los fallos de cita? ya me ve porque tú ya tú sabes ¿la Venezuela? no, 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 no no mencioné ya la discoteca ética, perro ética, ok tiene su payola ética el activo que no quería que los payolearan me estaba punchando en ética en ética del evento entonces nosotros estábamos viendo allá pero yo dije el usuario tú no te sentiste mal no porque el usuario de aquí pero que hace porque el usuario del clave yo he ido a beber allá está el domingo allá me sentí vaca no me trataban pero que yo estoy buscando el nombre ya en ética tú no tienes cuando vayamos para santo domingo ya tú no tienes esa payola y cuadrada para el vídeo de allá que no lo patrocine porque ya te lo ha dado promoción para el de veces entonces háblame después de ese entonces el teclético entonces ese tema me aprendió trabajamos y después vino el cherry en ese mismo ese mismo día también hice el vídeo del cherry ese mismo día con 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 el mismo eclético también hice ese mismo vídeo porque de metal me dijo tú quieres sonar tú quieres ser altita tú que no altita porque yo soy altita tú tú quieres prenderla entonces como tú quieres prenderla y tú querías pelear ya con 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 vaina que que no no eran contigo ven que tú vas a trabajar hoy tú me vas a hacer cuatro vídeos cuatro vídeos y yo mi papá pero hay que comprar compras qué 4 flow ama el tema con fulano el tema con fulano y el tema con fulano y ya tú no sólo pero hay que por la cámara vamos a bregar y empecé compré una caja de cigarrillos de botella de agua aquí llame fulana dame un pescozón por la cara y vamos al flow porque me estaba durmiendo ya yo vine fue de para allá descansado y llegará fuera y de nuevo que lo que vamos a trabajar y con ese huevo en la cabeza que yo dije diablo lo que va a pensar con su cumpleaños fue un nuevo que fue en su cumpleaños tú me entiendes ya ok 7 entonces seguimos hay que edita media malita de la gripe edita está bien 7 entonces después de esos temas y pegaste el del cherry se pegó también y gracias a dios aparte de lente de clético el de cherry es rodó es rodó heavy porque como te digo son temas que fue en mi canal y hacerme en canal tú sabes que no hay mismo trabajo activo tú estás claro sí entonces a la bendición de dios ha chocado ya entonces 7 déjame cambiar así ya digamos vemos que en la 42 tú has sonado heavy con par de temas bacanos gracias ya ha pasado entonces que no hemos visto ese 7 tantos talentos que han salido de la 42 el chamaquito que llegan y no son ni de la misma 42 ya tú que está viviendo en la 42 no te pega así como con ese agua que se han pegado los otros mira lo que pasa es una buena pregunta y más de ti mira lo que pasa tío es como tú como como yo te dije la vuelta es pegarse en la foria yo estoy pegado en la foria pegado prendido gracias a dios todo el mundo se me conoce pero yo no he salido de la foria yo no salgo a compartir en los otros barrios pero yo sueno en los otros barrios pero no te dejan o qué pasa no 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 que me siento como desprotegido sin de metal allá tú me entiendes entonces para nosotros salir para otro lado yo siento como estamos poniendo un huevo pero tú te vas tan amada de metal no ese es mi patrón si es tu patrón pero también tú tienes que buscar los códigos para otro lado villamaría villamaría yo me muevo para todos lados yo me muevo para todos los lados pero que no me friso tú me entiendes que voy a hacer un vídeo para tal lado voy a hacer un vídeo para siempre lo hago en la foria porque ahí todo el mundo eso llega tú me entiendes y como te dije para yo es pan dime así como tú quieres que yo me empanda eso son cosas que hay que saberla trabajar porque yo la he trabajado yo siento que lo he trabajado pues donde que no haya funcionado de la manera que tú me entiendes ya eso son cosas de dios activo tú me entiendes y como te dije trabajar constantemente y no y no terminar porque dime tú cuántos años yo tengo dándole a esto y no tiene mucho ya y de algo yo estoy viviendo y es de la música no claro claro pero que no esté pegado no no quiere decir que no está ganando también no me interesa de que estáis pegado mundialmente ahora mismo si me interesa porque eso eso es heavy monetariamente pero automáticamente lo que estoy ahora mismo interesado en trabajar trabajar a mí musicalmente tú me entiendes y distribuir yo mismo lo mío yo ver mismo lo mío tú me entiendes que nadie me esté diciendo mira lo tuyo viene esta semana son tanto no yo sé cuando me llegan lo mío en que me entra lo mío todo yo y el todo lo que es que mi productor me dice todo mira para esto es verde esto es rojo vamos a darle por aquí ahora siempre me ha querido tú me entiendes como maquilla la vaina como me como como me quede bien el loco está todo conmigo por eso que yo hemos tenido una buena esquina en que se basa el contrato que tiene con de metal lealtad en lealtad solamente gracias a dios ahí no hay un por ciento de cada del ingreso del por ciento mío el por ciento mío para de metal es lo que me quiera dar cuando él cobra de un evento mío ok los eventos entonces así yo se lo paso a él y si me si me si él sabe que si si él cree que yo me mereco algo que siempre me lo da a veces ni deja que ni deja que él él no le pone la mano tenga ya que no le hace falta no no y más para ayudarte puede hacerle falta para un mismo vídeo mío pero que él mismo sabe que yo me lo invierto yo mismo ok de donde yo estoy ni sabe ya y supo fue después que yo estaba aquí en puerto plata y me paga que estaba llamando y yo pa yo me moví fue por media tour discúlpeme que iba para mi apartamento entonces me llevé la llave ya bien vamos a hablar un poquito ya que tú eres más conocedor de la fori a seguir hablando de la música ahora que grabaste un tema con 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 chris jay allá en la foria ya que estuvo también nuestro hermano merete music por allá también que también pasa un caso aquí con un puerto plateño que me lo atracan allá si yo 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 lo recuperé todo el salón e hablamos un poquito de eso el si el vamos a hablar un poquito del sistema de la foria el sistema ellos hay una organización en la foria suponer z m music que se encarga de distribuir las canciones exacto hablamos un poquito sobre exacto miren miren que lo que por eso que yo tengo de ya se pila como 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 queriéndole dar salud a a los puerto plateños que que son más más pegados a mí y que tú eres demasiado que yo soy yo soy activo activo mira yo le digo yo le digo malo vale cada vez que se van para la capital se desaparecen ellos mismos pero que yo le digo la claridad y vengo aquí a compartir activo hay gente que no viene hay gente que vienen a beber yo vengo a la música activo cada vez que yo vengo aquí quiero hacer música o me meto donde cruz produciendo tú me entiendo me meto donde tengo mi la bala hago algo nunca me voy sin dejarle a nadie aquí musicalmente porque no tengo cuartos para pero musicalmente activo es la vuelta z m music ya hablamos un poquito del sistema cómo se vive eso ya está m music es lo que yo le digo a los talentos como te dije de aquí está m music ustedes van allá a capotillo y preguntan por el de metal ustedes tienen talento ustedes quieren representar o dace conoce como artista de metal que lo que mire yo tengo este proyecto de metal si le conviene el proyecto y te ve la hambre como no la vio me entiende el barro acá o te va a llevar a la a la vaina donde debe darle por aquí perrito tú me entiendes pero tú y te de aquí para otro lado sin tú sabes lo que tú vas a hacer está mal pero pero yo dándole la idea a ellos mismos dónde llegar también está hecho un récord al mucho al mucho allá en la en la flor y cuando tú puedes llegar allá y y hacer música porque ahora la flor y es algo como aparte de que lo quieren hacer turístico también lo 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 estamos modernizando musicalmente porque antes no entraban tigres ni hacer vídeo ni nada ahora todo el mundo hace que vaya o es artista o quiere ser artista tú llegaste tú llegaste en una oportunidad en la flor y donde estaba prendida donde estaba prendida de lo que tuviste a qué se debe que se la 42 se puso tan musical y ya dejaron como lo que es la calle la la delincuencia y todo eso y se puso porque no fue nada nada más de metal de meterle la cara pero se puso un barrio completo gente que vendían chicharrón gente que vendían esto esto fue como muy productivo llevar este concepto a la flor y tú sabes que hizo eso que haya más comercio tú sabes que ya yendo un artista ya y tú viendo un vídeo que allá está fulano tú va a arrancar durísimo para favor y entiende porque tú va a querer tirarte una foto con él porque está libre entonces a la gente de los artistas que están llegando allá y ellos darle como tú dices ellos mismos darle la aceptación fulanito que fulanito era rabia y no quiere que lo vean ya fulanito se deja ver tú me entiende aunque sea con pasamontañas como te explico ya ya la vida es es social ya ellos son bacanos y eso hizo tú me entiendes que la gente vaya más menudo allá y se armen los teteos y de todo y tú hay que crear un vídeo ya se siente libre allá porque allá hay bailarines que allá viene un loco con un agilé que allá viene fulanito y te hace una mujer que ya sé el vídeo que se te fue viral entonces la gente anda buscando en la flor y viralizarse y después que se viraliza se van no puedo decirte más nativo porque lo han hecho pila de veces se van se viralizan y se van y se olvidan de que salen de la flor y no lo dice ninguna entrevista ok eso ha perjudicado a muchos artistas eso se le ha cerrado la puerta se le han cerrado no la puerta no no van a la flor y después de un suponero los artistas que se pegan eh tienen que dejar una mensualidad o no mensualidad mira pero lo mejor de todo es tú tener lealtad y de donde tú sales tú sabes que tú saliste de ahí aunque tú seas de otro barrio porque mira como yo te estoy hablando de la flor pero donde yo soy de puerto plata y del mirador sur no te ha hablado del mirador suyo hasta ahora entonces es lo que yo te digo nadie profeta en su tierra normal allá cada quien que vaya a hacer su diligencia tiene que saber cuál es el resultado y cuáles como te digo cuál es la vaina que le va a dar que le va a dar en el punto exacto la vuelta porque usted está allá pero usted está ya buscando un objetivo hasta que usted no encuentre el objetivo y si lo encontró trate de también manifestar con que más fiel claro manifestar también con quién usted anda el círculo porque a veces el círculo es que te guía me entiendo que tú que aunque tú no quieres el círculo con el que tú andas que te guía que lo que tú vas a hacer porque tú solo aunque tú sea la máxima bueno rochis rochis vas allá con pila de gente no claro y rochis no puede controlar su círculo aunque tú lo creas porque mira como ese tipo le dio su bocinazo en vivo me entiendo entonces son vainas que perjudican en todos los lados 7 allá el la flor y le ha cambiado la vida muchísimo joven a muchos la menor queen un pocholet mi hermano yo me casé allá en la foria te casaste ya en la foria claro yo conseguí la mujer mía la esposa mía con la que yo vivo ahora que gringa que vive en nueva york que bajó para la foria y para un teteo y fun te involucraste para que esté claro y tengo dos años con ella y es la que me va a sacar de mi país gracias a dios guau qué bien la quiero pedir la verdad por eso estoy sumiso tú sabes que no te hablo de qué putería está bien entonces lo que esté tranquilo ya hablando de la foria hay una película que tú salen esa película gracias a dios y gracias de metal también yo y el 42 horas en la foria 42 horas en la 42 entonces ya tú sabes ahí yo estuve actuando hoy seis días y amanecía el actor se volvió el hombre claro porque como te digo lo que salí de aquí para que ustedes vean y así dicen y así dicen que uno está olvidando del pueblo pero está haciendo su diligencia no no claro claro yo lo que te digo que tú eres malo no mal agradecido no ha salido mal agradecido activo activo yo te voy a montar lo claro yo lo que estoy aquí yo contigo pero tú tanto oye por eso que yo te he dicho son mal agradecidos los muchachos no agradecen activo activo fue el primero que nosotros nos dio el apoyo bacano aquí musicalmente no ya seguimos hablando de la película háblame del rodaje como fue rodaje y todo eso histórico manito eso fue algo como te digo algo que se le va a cada uno en la mente para siempre porque uno no sabía que una cámara tan grande me entiende y que rodando tengo una vaina y dice el diablo ya de verdad que yo hasta los nervios incluso en muchas partes los nervios te traicionan pero si tú eres inteligente tú camina con el nervio claro y nada te pasa tú entiendes pero es una experiencia la temática de la película la temática de la película que viene en un como te digo y ahora porque te voy a hablar de la película no por eso no hace nada son vainitas son pinceladas de la película como quiera la vamos a llave al cine porque yo voy a ser uno de los promotores de eso estoy diciendo de aquí para que los puertoplateños vayan a mover es más yo voy a comprar esta taquilla y vamos a rifar aquí no que de metal va a hacer eso de metal va a regalar un par de taquillas que cuando viene a veces te pega un par de no 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 porque tú sabes que no es lo mismo de aquí allá no hay que aquí tenemos otro otro tipo de cine que es cinema si lo suben a cinema va a caer aquí eso va a caer en netflix si dios quiere entonces la vuelta es que en un par de capítulos lo que me tocaba a mí era fácil sí era fácil hay pila gente que le tocaba más vaina difícil lo que me tocó más difícil fue a mí tirarme la salsa a las seis de la mañana y estaba la salsa negrecita y tuve yo que tirarme cuántas veces hiciste esa toma no esa es esa la mala hice una sola vez porque yo sabía la que iba no ya yo sabía lo que iba tipo y aparte de todo dime perrito como tú crees que yo me voy a mojar dos veces ya después flota mojado entonces van a tener que buscar otra ropa y les decía esa no es me voy me fui a bañar y después volví de nuevo para la película porque tenía otra 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 escena como a las tres de la tarde hiciste un papel secundario suponer el papel es rápido un yo hiciste un protagónico un yo mismo a tú el 7 ok yo era el 7 ok en el 7 porque era más de música tú sabes yo salí yo salí un par de partes cantando está bien activo ahí vamos a trabajar de otra vaina porque no te voy a contar la película completa está bien vimos también que participaste en un evento que hicieron la gente de de guam allá en la forma en la forma y que eso era de luís mi corporal el único corporal sí saliste en ese en ese evento también estamos ahí gracias a dios estamos ahí habían saco de gente hay cantor mayor cantamos mucha gente estamos haciendo un reencuentro de todo lo que tú vives en la forma y porque tú hablas mucha m si yo no te sigo pero yo sigo todo tu contenido pero que no me lo daje no 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 me lo publica ellos que la gente lo vea ellos quieren ellos quieren que yo lo bajen los pantalones de él en para allá muchacho con todo eso es lo que yo quiero porque si yo lo sigo lo publico hay cosas que se me van tú ves mira ya tú llegaste aquí tuviste la inversión tuviste todo no hay cosas que está ya ya te creo tú me entiendes personal eso son chin para los que están aquí no y los viajes los viajes que tú tienes que hacer demasiadas cosas entonces uno tiene que no mira que lo que pasa a veces yo te digo a ti etiqueta me o pomme como colaborador laborador que ya yo lo voy más rápido pan y ahí mismo ya está arriba ahora lo estoy haciendo con mucho ahora mismo lo que está aprendiendo los integrantes en colaboración las colaboraciones claro que si yo la veo no me diga a mí que yo veo una una cosa tuya yo no la voy a publicar eso eso dios me castiga tú me conoces me entiende porque yo le digo de todo a ustedes y toda la vaina pero es por un mal agradecido que no quieren ayudar a los muchachos de aquí yo no me estás grabando con dos o tres no hay muchísimo talento lo voy a ayudar lo que pasa que lo estudio lo estoy pagando yo mismo ah no pero también eso también tiene que ser individual me entiende el chamaquito la está aprendiendo ayer la capital está haciendo mucho gasto ya los nuevos talentos y los talentos que están aquí y que le interesa y que le interesa porque automáticamente quizá gente que no le interesa imagínate suponer ya esa canción tú las llevas para allá para la flor y si le escuchan allá mierda 7 quién es ese no es un chamaquito de tal lado ya que automáticamente es el objetivo y que aparte de que se vaya para la flor y yo también dejaré una voz a mí aquí sí que se ha hecho difícil como tú me dices es porque tú no estás pegado aquí que porque no es que la vuelta es que quizá con con como yo lo estoy haciendo no es la forma de vida ya entiendes pero como yo te dije por eso yo vine hablando de corazón de pila de gente aquí que quizá lo tienen y que quizá creen eso mismo que uno no se está bien no porque eso es lo que siempre se dice entonces por eso yo vine con la mano limpia pero también yo vine a trabajar que lo que fulano y tú que lo que tú quieres ver conmigo tú estás trabajando a ver tu íntegra no es de que que tenga que tener y quedó 3.000 y 2.000 para ver cuál fue tu último vídeo que tú subiste musicalmente déjame ver tu youtube cuál fue tu último vídeo ya yo te veo que tú tienes dos semanas tres semanas está todo como el flow ya no y que tú veas que está trabajando también porque eso es otra que aquí vienen los muchachos a mí mismo me manda súbeme ese tema súbeme las cosas ya no son así me entiendo ya no era el mismo activo que estaba en una vainita ya las cosas van evolucionando y ya es una asociación me entiende ya no soy ya activo music no soy yo solo ya tiene que pasar por un sin número de personas y la gente no comprende eso entonces cuando veo su instagram lo siguen dos gentes no porque lo siguen dos gentes nada más tiene un solo tema y si tiene un tema tira el otro en noviembre entonces dime cómo tú quieres que yo apoye una gente así como yo voy a gastar de mi sudor de mi tiempo a yo ayudo una gente así nada con nadie por eso es activo la vuelta de dios ya un chamaquito que tú sabes que tú apoyas la vaina activo que aquí sabemos sabemos poco talento poco talento con la misma hambre que yo tengo con la de eso es lo que le falta el mismo deseo el mismo deseo el mismo deseo de fulanito ya lo fulanito quiere hacerla pero que pero que le cierran la puerta y se desencanta y lo que cogen una vaina en para acá empacar empacar en un supermercado se meten por un hotel tú me entiendes la vida de un puerto plateño aquí o con un cuero lo mantenga hablando de todo eso tú me vendiste sueño una vez me llamaste videollamada con el gis y estamos aquí que si yo que vamos a hacer una vaina y me vendiste sueño nunca hiciste ese tema y qué pasó ahí háblame de eso y si está todo hiciste un tema con el gis y tiene un tema y si está todo no no que allí si está todo lo mucho hay qué pasó con allí si no está todo con si no van a no van a tanto no va a ser teme entonces con él con jordi yo voy a grabar con cuál es jordi que se llama john david ok ese de la es el hermano mío con ese que va a ser un tema claro con hoy voy a grabar con él y voy a grabar también con adepi con josé dólar que dije la otra vez josé ahorita te dije y par de talentos de aquí que me den nota ya tiene tu creativo que tú puedes decir que hay muchos talentos que están subiendo ahora hay muchos chamaquitos que están pero voy a enseñar par de chamaquitos que no mira yo hice en estos días tú mismo comentarte ahí cuando pero que tú lo estaba cogiendo verlo aquí tú lo estaba cogiendo con un chime yo me reí porque eso yo te lo dije hace mucho que lo hiciera perro viste tuviste que yo te dije yo río de burla usted se río de burla diga la verdad que no le gusta apoyarlo a los nuevos talentos si viene para acá no me va a grabar con uno o dos no porque eso tuviste ahí hay mucho talento todavía tenemos eso hay en pauta que lo tenemos que sacar a ver puede contar conmigo para eso ahora que estoy aquí cualquier tigre que tú crea de eso ve activo es 7 este el chamaquito yo mismo le llevo de cruz cruz que lo que mira esto una vaina que tengo intercambio con activo y ya tú sabes que ahora mismo el dembow ha cambiado mucho un dembow más rápido un dembow que se vino con los aplausos con allá en la fori después vino con el dembow seco después la tamborita hablamos un poquito cómo te ha adaptado tú a eso como te digo yo vivo con un productor si aparte de todo de que vivo con el productor yo siempre estoy en lo teteo siempre todo actualizado para los flow para la bacanería quién está dando con qué está con quién está conectando fulano con quién no tuve tuve primero con yo 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 me ensamblo yo mismo tú me entiendes esto es verde esto es rojo entonces ese color tiene que dar esto porque fulano le está dando con ese color pero yo lo hago mi manera le tiro otro otra vainita por arriba le va haciendo otro colorito aparte los divares o sea ya el productor tuyo de cabecera todavía tú no lo ha cambiado nunca la función con otro productor no sé si yo grabé una vez con babilón pero que nunca he soltado ninguno la mayoría de temas grabé con babilón también grabé con tengo tengo una sesión abierta con leo de hace mucho que no le llegaba leo porque sigue con leo allá mismo ustedes pusieron expusieron hasta su nombre leo está todo nosotros estamos todos pero que como te digo yo me siento cómodo con el mío el mío se sabe mi metal de voz el mío sabe que lo que dale por aquí sabe cómo decirme que no está de nada porque hay productores que te dicen sin tu querer y está tu mala tu estima de algo que le salió mal tú lo que dice no voy a grabar ya te lo conoce lo que me dice yo le digo no no voy a grabar me dice a tu no va a grabar lo tanto apaga su computadora no contamos el otro día lo grabamos de nuevo y ahí sale ahí sale el paro que quería ya manito colaboraciones que vienen nuevas hablamos un poquito sobre eso como yo te dije activo yo colaboración así que tenga de que de que de que de renombre no me gusta de que de que de que poner adelante una porque siempre uno queda mal verdad otra también como estoy en mi pueblo no quiero echarle vaina al artista con eso yo no pero que tú no le te echas tú estás trabajando manito yo estoy trabajando yo estoy trabajando pero no quiero que eso se quede un ejemplo de que yo diga vamos a ponerte una una suposición voy a grabar con roche y pasen años pasen años y yo no grabé con roche y ya yo lo dije aquí eso lo pueden coger de defensa hasta papá que pase me queda mal tanto años que tuvo a grabar con roche entonces yo espero el tiempo de dios perfecto como tú dijiste ahorita fulanito si mira cuando explote la vaina ahí tú la vas a sentir me dice fulano te vi fulano te vi ahí ya yo siento que estoy trabajando pero yo poniendo anticipando la cosa delante yo siento como no me suma 7 pero a ti te gustan esa 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 como te digo esa primicia y como a ti te gustan esa primicia entonces nosotros lo que estamos mando es como te digo un ritmo que te va a gustar y yo te lo voy a mandar de primero para que tú tengas la como te digo la exclusiva exactamente gracias reina es el flow para que tú tengas exclusivo en mano y le de aquí para allá y así mismo yo también negocio con los de aquí porque la vaina es que yo quiero entrar en puerto plata no sé qué nota fue que le dio el loco le dio para puerto plata como tú dices tengo saco saco de año cantando es importante porque mi pueblo yo no he hecho una poquilla perdón nosotros tuvimos haciéndonos una entrevista a papá taiga taiga está todo es de hondo valle y se metió el chamaquito lo 28 de bayona tuve que ya los chamaquitos de campo también están saliendo aquí tuvimos un chamaquito que se llama luisma que vino dj a don y lo metió en uno de los mix si yo 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 creo que lo que me entiendes entonces hay muchas cosas que se pueden también hacer desde aquí que no es tanto enfocarte allá enfocarte allá está bien que allá el centro que ya se puede globalizar todo más rápido pero también si tú haces tu cosita aquí con par de chamaquito que tengo sé que eso puede ayudar el movimiento y crecer tú también aquí por eso fue que vi nativo en verdad de corazón por eso fue que vine y para para alguna cosa que tenía como 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 lo tuyo y lo mío así tú sabes que no es de una lo que era sino algo que quizás tú veía mal quizás ahora yo te estoy poniendo claro pero no activo yo quiero trabajar con todo el mundo lluvia no fue para eso para abrir el capítulo aquí musicalmente porque como te digo yo no tengo la fuerza activo desde lo que tú me estás diciendo ahora de que que tú nada más grabando con dos o tres como te dije soy yo no no ya tú me diste entender ahí y tiene la razón ahí tú sabes la razón hay que darla también tiene que aportar sobre eso bueno señores recuerden que yorki auto report yorki auto report está ubicado ahí en la cadena el cardenal sancha número 27 yorki auto report puede llamar a los teléfonos 829 275 32 50 y también a los teléfonos 809 261 87 24 yorki auto report todo tipo de piezas nueva te la llevamos a tu mecánico ya ustedes saben yorki auto report y también señores vamos a darle la bienvenida la bienvenida la bienvenida ahí a nuestra gente de masoto soluciones atención ahí castillo mirenlo ahí masoto soluciones todo tipo de préstamos señores con garantía también lo solucionamos con ustedes nada más nos tienen que llamar a los teléfonos 8 29 4 6 3 0 3 65 y también al 8 29 6 20 87 46 ahí está la gente de masoto soluciones saludito a mi hermano allá mario que está activo siempre con nosotros dándole la bienvenida en activo music y recuerde que estudio 37 estudio 37 las mejores fotografías la puedes realizar en estudio 37 está ahí ubicado en la calle 20 de diciembre esquina mella aquí en puerto plata estudio 37 sigan la página de estudio 37 rd síganlo ahí para que ustedes vean y gánanse su medalla totalmente gratis con una sesión de fotos que ustedes hagan allá 7 las redes sociales las plataformas digitales vamos a darse la luz público ahí para que nos gustó nos gustó sigamos en instagram el 7 real también el 7 en youtube también el 7 en toda la plataforma digital el 7 con la te un 7 o tú sabes que el loco se ha cambiado el nombre 70 mil veces entonces para que estén claro con la ten 7 ya ten claro y por ahí me buscan por todos los lados en verdad activo music activo yo te quería hacer una pregunta tienda de ese remo sale ahí que estamos activo cuál artista tuyo preferido de aquí de puerto gracias por estar con nosotros recuerden que califa disco califa disco la mejor discoteca de aquí todos los días señores son temático allá en califa disco para allá ahí en la 16 de agosto esquina ahí donde estaba chalo califa disco ya ustedes saben suscríbase denle like gracias al 7 por estar con nosotros usted sabe que como usted mi hermano empezamos desde inicio esto no aguanta mío y siempre vamos a estar siempre activo usted sabe que nunca esto contenido nunca va a ver una demagogia porque yo lo que quiero que suban pueden venir 70 aquí porque por lo que tú está aquí ya o yo también me había aquí ya o haciendo tu diligencia porque como te digo tú aquí ya porque tú quieres que nosotros colaboremos pero no soy yo yo vengo yo entonces porque también ellos no pueden ir allá sí sí no no también tienes razón también porque eso eso es recíproco también bueno mi gente por estar con nosotros hay de arriba tuvo que salir del panel ya que está media afectada y más con el aire aquí ya lo que ella lo que viola el problema de nosotros como resuelto resuelto y salió y salió aquí no van a verlo bien pero ya ustedes saben 7 gracias gracias a gente desde metal z m music pronto estaremos por allá en santo domingo dándonos la vueltica dándonos el calor ahí en la 42 haciendo un reportaje para todos ustedes ya ustedes saben suscríbase denle like comenten esta fue otra más de activo music adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.